No podí andar dibujando a la mamá y a las lias juntas. Me hacía a tus compañeritos que tenís dos mamás. ¿Por qué no? No sé, es que al papá no le gusta. Y cacho que hasta llamaron al colegio y todo. Es normal que la hija viva con el papá. Es lo más normal, mi amor. Estoy atrasada. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, es que aquí nadie me escucha, nadie me pesca, nada. No es necesario poner a prueba a todo el mundo. Esto es diña del mar. Nada más. ¡La voy, dame mi papá! Mi papá dice que siempre ganan las madres, aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Tan grande que está mi guagua chica, ¿eh? Cuídame por favor, gracias. ¿Te han molestado en el curso? Como a todos. Me refiero si te han molestado por la opción sexual de tu mamá. Te voy a presentar a mi pareja. Lía. Lía. Lía Jimena. ¿Tu mamá se besa con Lía en la calle? A veces. No es mucho igual. Cata, estoy cada día más carosa. Por favor, no le diga nada a la mamá, es que estoy buscando comida panica. No le diga nada a la mamá. Te voy a apuntar a la mamá. ¿Tú crees que vaya a ser lesbiana? No. No sé, mi hermana dice que puede ser por genética. Ya, pero a mí ya me gustan los hombres. No. No.